¿Qué pasa con los amigos tóxicos? ¿Qué pasa con los amigos que solo se la pasan quejándose? Y que ya son tus amigos. ¿Qué se hace? Se cortan. Si quieres crecer, necesitas rodearte de gente que otra vez o apoye tu crecimiento o te inspire a crecer. Porque si no, nos suman. Entonces, yo veo las relaciones como un negocio. O sea, yo tengo cosas que traer a la mesa, tú tienes cosas que traer a la mesa. Y si las cosas no sirven a los dos, el negocio va a funcionar. Pero si yo estoy dando más de lo que tú me estás dando, entonces es un negocio que yo estoy manteniendo. Y del que tú te estás aprovechando. Y si yo invierto lo más importante que tengo, que es mi tiempo y mi energía, en alguien que no me está dando nada de regreso, no es una inversión, es una pérdida. Entonces, hay que ver las relaciones como un negocio. Y qué tan grande puede ser el negocio, o qué tan viable, o qué tan mantenible puede ser el negocio. Y si no es un negocio mantenible, o si ni siquiera puede llegar a ser un negocio, entonces ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué opinas de la gente chismosa? Me encanta. Yo soy súper chismosa. No, depende. O sea, hay gente chismosa que quiere enterarse para juzgar. Y hay gente chismosa que quiere enterarse solo para saber. Y yo soy de las que quiere enterarse para saber. Entonces, no sé, define chismosa. Me encantó porque me acabas de enseñar algo muy poderoso. Me acabas de dar el perfecto pretexto a la connotación chismoso. Yo soy, este, Gio dice que yo soy muy chismoso. ¿Verdad, Gio? Pero no, es que estoy queriendo aprender, Gio. ¿Ya viste? Me encanta. Claro. Porque naturalmente pensamos que es una connotación negativa. Mala, claro. Que es mala. Y tú acabas de decir que es distinto. Me gustó. O sea, alguien chismoso no está buscando juzgar necesariamente. Está buscando entender y aprender. Ahora, hay algo muy diferente. Hay algo muy diferente y esto entra más en la gente que es chismosa para juzgar. Creo que el juzgamiento, y esto puede ser un poquito controversial, es necesario. Porque hay mucha diferencia entre juzgar y condenar. Juzgar es necesario. O sea, necesitamos juzgar. Si tú en este momento me das una botella de agua y me dices, tómatela, yo te voy a decir, yo lo voy a juzgar. Yo te voy a decir, ¿por qué? ¿Qué hay en esta botella? ¿Le echaste algo a la botella? O sea, te voy a juzgar y te voy a preguntar. Es necesario para yo saber si es buena que yo me la tome o no. Ahora, si tú me dices, tómate esta botella. Y yo te digo, no, me estás intentando drogar. Este man me va a drogar y me va a dormir y me va a llevar. Te estoy condenando. Porque ni siquiera te he preguntado y ya estoy asumiendo. Eso es una condena. Juzgar es necesario. Condenar es donde fallamos. Hay muchos jóvenes que les cuesta mucho trabajo entender eso. Soltar. ¿Cuál es la fórmula para aprender a soltar? Uno, entender que no tienes control sobre absolutamente nadie más que no seas tú y tus reacciones. Entonces, intentar controlarlo es un dolor adicional al de las acciones que esa persona está haciendo. O sea, si una persona decide irse, te va a doler. Pero si tú intentas controlar que no se vaya, te va a doler el doble. Porque estás sufriendo el dolor de dejar ir y el dolor de controlar. Entonces, aprender eso. Aprender que solamente tienes el control sobre ti y tus reacciones. Y también entender que Dios, el universo de energía, como lo quieran llamar, nunca reemplaza las cosas que se van con algo peor. Solamente lo reemplaza con algo mejor. Y Dios nunca dice no. Siempre dice sí, no todavía o tengo algo mejor para ti. Nunca te dice que no. Te dice que sí, que todavía no o que algo mejor, mucho mayor de lo que tú te puedes imaginar, va a llegar. Entonces, para mí ha sido entender eso y decir, ok, si esto no pasó, es que hay algo mejor. O sea, Dios no va a reemplazar esto por algo peor. Lo va a reemplazar por algo mejor o por esto que quiero, pero tal vez no estoy lista. Entonces, es entender eso y aprendes a desapegarte cuando lo entiendes. Una cosa es soltar, ¿ustedes recuerdan? Y otra cosa es extrañar a la persona. ¿Cómo dejar de extrañar a una persona? Entendiendo primero el por qué extrañas a la persona. O sea, porque nosotros no extrañamos a la persona. Extrañamos lo que esa persona representa. Si para mí, en una relación, si yo estuviera en una relación y yo extrañara a mi exnovio, no estoy extrañando a mi exnovio. Estoy extrañando lo que mi exnovio representaba. Representaba amor, representaba validación, representaba atención. Y si yo entiendo que esas cosas que yo estoy extrañando que él representaba, ya las tengo. Entonces, no tengo nada que extrañar. Entonces, es entender primero qué representa esa persona para ti. Porque no estás extrañando a la persona. O sea, al final, las personas que se van de nuestra vida, pues, se fueron por una razón. Y no estamos extrañando a la persona como tal, sino el sentimiento que esa persona nos hacía sentir. Entonces, ¿qué es ese sentimiento que estoy extrañando? Y después darme cuenta que ese sentimiento que estoy extrañando, ya lo puedo recibir de otras personas que sí están, o de mí misma. A ver, ¿tú crees en la manifestación y la visualización? Sí. ¿Qué es para ti? Y lo creo porque lo he vivido toda mi vida. Ok. Pero para mí, el manifestar es poder sentarte y vivir la experiencia antes de que la experiencia suceda, desde el agradecimiento. Empezar a agradecer las situaciones como si ya hubieran pasado hasta que sucedan. Al final, nosotros no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Entonces, si todo y todos somos frecuencia, entender la frecuencia a la que está vibrando lo que yo quiero y ponerme yo en esa frecuencia para poder atraerlo. Si tú quieres personas que estén vibrando en frecuencias altas, pero tú eres una persona que está vibrando bajito o que de pronto tienes personas que estén vibrando bajito alrededor tuyo, aunque quieras, no vas a poder atraer a las personas que estén vibrando alto, porque no empatamos. Entonces, entiendo la manifestación desde un punto de vista de que, otra vez, no atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Entonces, si yo quiero algo, primero me tengo que convertir en ese algo. Estaba leyendo Hábitos Atómicos y dice que para tener un buen libro, primero te tienes que convertir en el libro. Entonces, eso yo lo he aplicado a mi vida en general. O sea, si yo quiero un buen podcast, primero me tengo que convertir en el podcast. Primero tengo que alinearme yo como persona con todos los temas de los que hablo para que a mi podcast le vaya bien. Entonces, creo que esa es la manifestación. Alinearte con lo que quieres, convertirte en lo que quieres para poder atraerlo. ¡Gracias!